Un videojuego para aprender electricidad. El granadino Manuel Amate se transforma en el personaje principal de esta aventura gráfica que guía al jugador por los entresijos de las reparaciones domésticas. Toda la actividad que realmente no se enseña en los libros, hacerlo en un juego para que aprendan jugando y divirtiéndose. Con más de 4.000 descargas, el videojuego es una herramienta más para poder transmitir su conocimiento a los demás. Transmitirle unos valores y que aprendan de nuestra actividad, que aprendan a reparar enchufes, a instalar antenas. Cómo funciona la fontanería, la instalación eléctrica de su casa, el cuadro eléctrico, las cajas de registro. Es una manera de acercar a la gente conocimientos que son básicos para la persona. Pero además del videojuego, Manuel es un youtuber conocido por los vídeos que crea y comparte cuando realiza su trabajo junto a sus compañeros. Unos vídeos que son utilizados incluso en clases de FP en centros de toda España. Muchas gracias por acompañarme en estos fáciles, cortos y divertidos vídeos tutoriales que hacemos por y para ti y por y para ese pedazo de comunidad que tenemos en YouTube. No solo que ellos aprendiesen en ese momento, sino que aprendiera todo el mundo, toda la persona que lo viera. De hecho, el mundo de FP, profesores, alumnos, etc. coge esos vídeos para formarse ellos mismos en su periodo de formación. Con estos vídeos han superado las 10 millones de reproducciones y su canal tiene en torno a 60.000 suscriptores. Que no hacen apenas ruido, mira qué bien se meten en la decoración de la habitación.